La piel es el órgano más extenso del cuerpo y por ende se encuentra en constante contacto con el medio ambiente, lo que puede propiciar la aparición de la dermatitis. Esta es una condición que afecta por igual tanto a hombres como a mujeres y que no distingue rangos de edad. La dermatitis es una condición irritativa de la piel que puede ser difícil de controlar debido a sus variedades y a sus diferentes causas, lo que puede afectar a gran parte de la población, ya sea por la dermatitis de contacto o por otro de sus tipos. Existen también las dermatitis por abrasiones químicas cuando entramos en contacto, por ejemplo, con jabones o con otras sustancias que pueden irritar la piel en el lugar donde se tiene mayor interacción con estas. También existen dermatitis por contactos con cítricos, por ejemplo, como la naranja, la mandarina, los limones, pueden generar quemaduras con la exposición solar. Existe otro tipo de dermatitis que es una dermatitis atópica, que es aquella que tiene unas condiciones de origen inmunológico, en la cual un alergénico genera reacción masiva en el cuerpo o localizada, puede ir en ese espectro, desde pequeñas áreas comprometidas hasta grandes áreas, muy extensas. Más comúnmente en los niños se presentan rostros, zonas de grandes pliegues, articulares, torso y espalda. Independientemente de la causa, el principal síntoma de esta enfermedad es la irritación en la piel, pero ya le corresponde a un profesional de la salud indagar a fondo sobre el detonante de la condición para determinar así un proceso a seguir. Dependen de identificar adecuadamente una causa. Esto se logra a través de un análisis clínico juicioso, donde nuestros médicos deben indagar lo más profundo posible en las posibles causas de la condición, indagando por alimentos, hábitos, contacto con químicos, como veníamos viendo, condiciones similares en otros familiares o pacientes que estén relacionados, presencia de nuevo de la enfermedad que no tenga otros antecedentes como lo veníamos viendo y su tratamiento es individualizado. Por lo general, depende de hallar estas causas y comenzar a tratarlas. Los pacientes deben saber que, aunque no todas, muchas de las dermatitis son crónicas y es posible que los pacientes experimenten periodos de mejoría y posterior reaparición de los síntomas, lo que requiere de un tratamiento con la especialidad de dermatología.